Muchas gracias María Mercedes. Y nuestro compañero Jesús Manzanael realizó la cobertura de la marcha opositora que se realizó el día de hoy. Vamos a ver parte del reporte que nos preparaba de esta movilización. Bien, nosotros continuamos desde la avenida Victoria, donde se ha hecho presente el diputado Juan Carlos Caldera, de Primero Justicia. Diputado, ¿qué lo motiva a estar aquí el día de hoy? Diputado, ¿qué lo motiva a estar aquí el día de hoy? Los cinco años que el país me dio por ser un egresado de la Universidad Central de Venezuela, por ser un profesional, egresado de la Universidad Pública, hoy vengo a sumarme como venezolano, como usevista a esta lucha que se está dando por una universidad venezolana. ¿Alguna vía que el gobierno le ha transmitido el presupuesto a la universidad de todos los años correspondientemente? Ese es de todos los cuentos, tranquilo, no se preocupe. Seguimos en la Asamblea Nacional, la aprobamos al menos. Y la diputada, ¿y es un cuento? No vas a conseguir noticias si no apoya a la universidad venezolana. El compromiso de una universidad plural democrática. Mire, ¿y es un cuento el paquetico que usted recibe? Sí. ¿Es un cuento? ¿Es un montaje? ¿Es un montaje, diputado? Vente, vente. ¿Dime, es un montaje? Hermano, eso se aclaró muy bien, se le dio la cara al país. Pero usted quedó incriminado justamente por esa situación. Y le dimos la cara al país. No nos dio, ni nos dolió la vesícula, ni nos mordió un vampiro, ni nada por el tiempo. Le doyemos la cara al país y le seguimos dando. O sea, pero usted ratifica entonces que recibió ese dinero con el propósito justamente de financiar, entre otras cosas, la campaña de Riquel y Apriels Radonji. No, hermano, no me vengas a engañar el cuento. Ya ese cuento lo hemos explicado muy bien. Ya yo expliqué quién me entregó el dinero, cuánto me entregó y para qué. Así que eso no, eso es perico de ayer, compañero. Ahora, ¿usted no le da pena venir a este tipo de movilizaciones, diputado? Pero para nada, hermano. Yo tengo mi frente muy en alta y mi conciencia muy tranquila. Hay otros que no pueden andar como yo en la calle, solo, mira, sin escoltas, sin nada, solito en la calle. ¿Dónde provienen los recursos que financian la campaña de Capriels? Pregúnteselo al comando de Capriels, compañero. ¿Usted no es al comando de Capriels? No, hermano. Usted lo ha expulsado. No hay campaña. ¿Usted lo ha expulsado? ¿Usted está expulsado? Todas esas historias están bien viejas, hermano. Vamos a hablar del desarme, gente. Vamos a hablar del problema de la inseguridad. Vamos al problema del presupuesto universitario. Ya eso yo ya hablé bastante. Pero no entendemos qué hace el diputado justamente aquí. Ya te lo expliqué. Soy venezolano, soy usevista, soy diputado y me duele mi país y el futuro de las universidades. Así es. Muchísimas gracias. Entonces era la palabra de Juan Carlos Caldera, diputado de la Asamblea Nacional. Admite entonces que recibió un dinero justamente para hacerle algunos favores políticos a unos empresarios con el propósito justamente de ayudar la campaña de Enrique Capriels Radón. Que es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios.